La pedrera nació como un sueño y teníamos que poner la provincia en marcha. No es fácil poner una provincia en marcha, ustedes pueden comparar con la Argentina, uno de los problemas que tiene es que no está en marcha. Entonces utilizamos la pedrera para mostrar a la provincia que la provincia estaba en marcha. La verdad que es bastante interesante, muy buenas las propuestas y con la participación de todos los habitantes y creo que hay muchas personas muy interesadas en colaborar con esto. Me gusta porque es de participación abierta y es donde escuchan nuestras ideas para tratar de homogenizar algo que va a ser bien Villa Mercedino. Era una zona que íbamos mucho de chicos, para los que sean de acá, obviamente en la Interfábrica había unas pequeñas lagunitas y de chicos íbamos a pescar y entonces sé muy bien que era un basural, que era una área abandonada. Me emociona que obviamente las ideas que aportemos nosotros, las contribuciones que aportemos nosotros, se pueden llegar a ser realidad en el futuro Parque de la Pedrera. Parece que hubo mucho interés de parte de la gente, me parece que es un trabajo importante, hay mucho esfuerzo de parte de los capacitadores en el sentido de que debemos trabajar en algo aplicado, en algo concreto. Y bueno, mucha expectativa para mañana que sigue la capacitación. Y el miércoles que directamente nos vamos a dirigir a la Pedrera y vamos a trabajar en el lugar.